Bueno, si me lo permiten, a mí me gustaría, antes que nada, aclarar algo. Primero que todo, y de una manera muy genuina, creemos que le hemos ganado un gran rival, al que respetamos profundamente. Ahora, recuerdo yo jugando, cuando trabajé para el Manchester City, a un gran servidor como David Beckham, siempre se le decía que había que orientarlo hacia la pierna y nábil de él, como todo jugador. Entonces tengo para decir, que a la cabra de velocidad y a la dignidad con que juega al fútbol uruguay, sí que me gustaría aclararle al señor José María Jiménez, que cualquier entrenador tiene derecho a orientar el juego para pierna y nábil de cualquier jugador del mundo. Ahora, si él lo entendió, cuando yo decía que lo orientara a la pierna que no tenía, entonces le pido mil disculpas al señor Jiménez, pero si por el contrario, él lo entendió y decidió venirme a agredirme después del juego, se lo quiero manifestar nuevamente como se lo dije a él. Es un comportamiento irrespetuoso, inapropiado de un profesional que no solamente juega para uno de los mejores clubes del mundo, Atlético de Madrid, sino para una de las mejores selecciones del mundo. Y esos comportamientos no deben de ser aceptados en el fútbol profesional. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la mayor reflexión para nosotros, y si me permite y con todo respeto, no estamos de acuerdo con la palabra durmión, en la psicología deportiva se habla mucho de jugar individuos cuando usted tiene el resultado en sus manos, y eso ha acontecido con el equipo, y le ha acontecido a muchos equipos, y de él, y por eso igualan marcadores y remontan marcadores. No hicimos ningún cambio, ni se dedico al equipo que se fuera para atrás. Ahora, hay dos cosas que se juntan ahí. Uno, el rival no tiene nada que perder, va por debajo en el marcador y tiene un jugador menos. Eso se junta con que nosotros teníamos el resultado a nuestro favor, y seguramente, me imagino, el control del juego total en el primer día. Entonces la reacción de ellos es normal. Ahora, creo que México y nosotros estamos en la obligación de aprender a jugar siendo protagonistas, y ese es el gran paso que debe dar el fútbol mexicano. Pero creo que ante un gran rival, y conociendo que la mayor virtud de ellos es la pelota directa, yo creo que defendimos bien. Al final nos doblegaron una oportunidad con el magnífico juego aéreo que tiene, especialmente Godín, el propio Jiménez, Cavani, vecino cuando estaba en el juego, el palito Pereira. Es un equipo que hay que respetarle su forma de jugar. Entonces creo que nosotros, sobre 90 minutos de juego superiores ante un gran rival, estamos muy contentos con el resultado. Bueno, yo creo reiterar, ¿no? Cuando se siente tan por encima del resultado y del juego, un equipo puede ocurrir o acontece, o puede acontecer, y nos aconteció hoy que entró de pronto la duda y el temor a perder ese gran resultado que teníamos. Sobre el final, la verdad, hemos trabajado mucho desde tiempo atrás en un equipo que sea flexible para jugar con tres o con cuatro. O sea que el plan B se tenía presupuestado. Nos empatan, nos expulsan a Andrés, entramos al plan B, jugamos 4-3 con dos bien abiertos y tratar siempre de penetrarnos por las bandas, donde el equipo es muy fuerte. Y yo creo que los muchachos reaccionan al momento del gol positivamente, ellos nuevamente se repliegan, ya no hay presión, no ejercen presión en nuestro tercio defensivo y yo creo que empezamos a controlar más el juego. Pensamos que por posición y por la estadística muestra que Uruguay está comandando la Comebol. Ahora, por rendimiento, por fútbol, sí, yo considero que hay otros que están al nivel del mismo Uruguay, yo incluiría al propio Ecuador. Entonces va a ser una copa muy disputada, muy igual para todos y yo creo que por ahora concentrarnos a ver lo que nos corresponde a nosotros, el juego de Jamaica-Venezuela, que no lo pudimos ver y analizarlo y prepararnos para el próximo juego. Y ojalá en el camino cruzarnos con los otros equipos o las otras naciones de las que usted habla, equipos de nivel que realmente nos obliguen a tener performances como la de hoy. Vamos por acá. Bueno, yo creo que la primera parte de la psicología deportiva, me parece que no soy yo un experto para hablar de ese tema. Entonces, lo que sí está claro es que en la medida que México juegue más partidos de este nivel, con el peso que tiene el juego de hoy, el mantener el equipo ganando, no tanto el invicto, pero ganando, y como dicen algunos, generar ese comportamiento de ganar y de continuidad, en la manera no solamente de encarar los juegos, sino de ir a ganar, yo creo que los jugadores van a ir mejorando en ese aspecto. Y sobre lo del señor Jiménez, yo creo que fue muy claro, ¿no? Él terminando el partido viene, me insulta, se va, y pues yo recordando, la única vez que yo creo que dije algo fue que lo orientaran para la izquierda, que no tenía, no es su pierna inhábil, ve, no es su pierna hábil, y hasta ahí. Y ya la reacción de él, pues ya me manifesté al respecto. Bueno, vamos a ver, reitero, vamos a ver el juego de Jamaica-Venezuela y vamos a decidir, como siempre, cuál es la mejor estrategia. Seguramente que ellos buscarán todo en este segundo juego por el mal resultado y nosotros a saber cómo encarar ese juego y decidiremos en la estructura táctica y por consiguiente en la selección del grupo. Gracias.